¿Quedó conformado el primer llamado para las elecciones? Domingo 2 de octubre van a votar simultáneamente Barrio Belgrano, Nueva Fe, Luján, La Loma y Guadalupe. El 23 de octubre van a votar en simultáneo Barrio Norte, Asunción, Obligado, Noreste y Puerto Reconquista. Para el 6, domingo 6 de noviembre, en simultáneo Barrio Don Juan, Lanceros, Don Carlos, Unidos y Los Andes. De esta forma quedan conformados el cronograma electoral para las elecciones vecinales.